Ahí están los dos equipos, los dos de Alabama, obviamente, los dos de Alabaster, el que gane el mejor, la copa se queda en casa de todas formas. Vamos a jugar como Guerreros Kumpas, ah ya se porque el arbitro me dijo que viniera a grabar por acá, porque quería salir en el video, que dices si grabas de allá para acá, dice no voy a salir yo, para que miren bien, ese puto que miren en medio, es el que me dijo que viniera para acá, el de la pelota, y lo estoy diciendo para que me vayas aquí. Dígale, dígale que no, que no puede estar él en la foto, la vamos a poner borroso y la cara al wey. Se fueron ampliando. Andale, hay para la foto. Todo bien. Vamos a jugar, chicos. Muy bien. Cada quien a su lado. Vamos a sus posiciones. Ahí, es más corto, para que juegas. Así que chce, creo que era el estilo que les da córno a la mieli. Tienes ríos. Humberto, es donde hacía la posibilidad del que no estuviera en laук, lo miren, sorprenden. Entre todos los días, tareas de la escena, se ven como compatible, esos 3, 3 y 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 13, 14, 14, 21, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 12, 13, 14, 15, 13. Y voy a jugar, aumenta el. No hay. ¿Por qué? ¿Qué hora es? ¿Tiempo? 10.30 Vámonos Copa, usted se está bañando, ¿verdad? Con mucho calor La humedad ¿Están dando los 45 o los 40? 45 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Muuh! Así que se quede como dos horas y ya. Andale así. ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Háblense, rojos! ¡No, no, no, no! ¡Cóm Roberts! ¡Cóm ¡Good job,ле bits! ¡Stay space, 6 pies! Don't let it go ! ¡Id, wise! ¿Está bien? ¡Haz, reprea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Hey, Brent! ¡Come on, go! ¡Wena! ¡But Coach Davis' son is on my team! ¡Wena! ¡Go, go, 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 keep going! ¡Wena! 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 ¡No la manda! ¡No la manda! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Freel way! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ahora, until the second half! ¡Ahora, until the second half! ¡Uh… ¡I think he's got to play! This one's gonna end at 15th century, 1-0 los rojos 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 1-0 los rojos